Los servicios que tengo también son muy extraordinarios, más bien que tenemos de seguridad y de enfermería las 24 horas del día. Pues mi familia y yo estamos muy agradecidos por tener un lugar como este, donde mi mamá se encuentre plena, satisfecha, contenta y sobre todo querida por todos los que aquí la rodean. No nos preocupa de nada. Me acuerdo cuando decía mi mamá, mamá, quiero mi sopita, siéntate hijo, así no puedo sacar. Yo aquí vivo muy bien, muy a gusto, muy tranquila. Yo vine aquí por mi propia decisión. La considero mi casa, me tratan bastante bien, muy bien. Me siento muy feliz. Lo que fuimos, lo que hicimos, se quedó en la puerta. Esta es otra etapa muy diferente, pero lo más hermoso es que es una etapa tranquila. Me encuentro muy contento en estas instalaciones. Y pues aquí nos dan amor que envuelve nuestra alma y acaricia nuestro corazón.